Resolución, diputado señor Matías Walker, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Presentamos este proyecto de resolución junto al diputado Iván Fuentes, la diputada Yanna Proboste y otros miembros de nuestra bancada y otros diputados también de otras bancadas como el diputado Trisotti, el diputado Luis Lemus, para que se pueda contemplar dentro del Plan Nacional contra la desertificación y la sequía que lleva a cabo el delegado presidencial de recursos hídricos, la implementación y la construcción de plantas desaladoras. Nosotros hemos visto el auspicioso anuncio que hizo la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo de poder, ojalá, construir e implementar plantas desaladoras en distintas cuencas, sobre todo en las regiones que han sido afectadas por la sequía, como es el caso de la región de Coquimbo, donde nosotros aspiramos a tener una planta desaladora por cuenca, es decir, una planta desaladora en Chobapa, una planta desaladora en Limarí y una planta desaladora en Elqui. Y un desafío muy importante, Presidente, no solamente que se puedan construir, de habilitar estas plantas desaladoras, sino que cómo se va a administrar el recurso, donde ahí tenemos la inquietud que ojalá una empresa estatal, con composición mixta de todos los actores, puedan ser los que administren estas plantas desaladoras que requieren una fuerte inversión. Y donde en esos directorios puedan estar representados los crianceros, las comunidades agrícolas, por cierto, las asociaciones de regantes, los comités de agua potable rural, porque las plantas desaladoras también tienen que cumplir un rol relevante a los efectos de abastecer el vital elemento en los comités y en los sistemas de agua potable rural, como lo vimos ayer en las conclusiones de la Comisión Investigadora respecto a la situación de Aguas del Valle y otras empresas sanitarias. Y por eso invitamos a la Sala de la Cámara a aprobar y respaldar este proyecto de resolución que pide incluir las plantas desaladoras, no solamente dentro del Plan Nacional contra la Desertificación y la Sequía, sino que hacer esfuerzos concretos, tangibles, en el corto plazo y ojalá durante este gobierno para la construcción de, ojalá, una planta desaladora por cuenca en nuestro país. He dicho, Presidente. Muchas gracias, Diputado señor Walker. Para hablar a favor, tiene la palabra el Diputado señor Marcos.